a una entrevista exclusiva que le quiero presentar a continuación. Le he estado hablando de Ana Georgina, esta muchacha, esta mujer, que se pasó 13 años en prisión, en tiempos de Peña Nieto fue torturada, fue ultrajada y fue enviada a prisión injustamente. Gracias a un amparo, está reunida con su familia en su natal Veracruz. Pero está afuera, gracias a los esfuerzos de organizaciones como Mujeres Unidas por la Libertad México AC. El domingo que entrevisté a Ana Georgina fue en las instalaciones precisamente de esta humilde organización de lucha de mujeres y por las mujeres. Ahí conocí a la directora Betty Maldonado, a quien le mando un abrazo y que me contó de la lucha, de su lucha y de casos que son verdaderamente dramáticos. Vea y escuche lo que conversamos con Betty Maldonado, directora de la organización Mujeres Unidas por la Libertad México AC. Siempre para el récord, nombre completo y la organización. Mi nombre es Betty Maldonado, directora de la Asociación Civil Mujeres Unidas por la Libertad México. Betty, hoy nos ocupa el caso de Ana Georgina. Me imagino que son de esas historias que quisieras tener todos los días a través de la organización, que son, pues entre comillas, historias de éxito. Sí, claro, la historia de Ana es simplemente maravillosa. Hoy se dobló la injusticia. Hoy se arrodilló la injusticia. Porque el caso de Ana no está exento. Hay muchas mujeres igual, pero pues gracias que ahorita pues ya Ana recuperó su libertad y creo que esta es una historia de éxito. No nada más para ella, sino para todas las personas que la apoyaron, medios de comunicación, organizaciones, grupos, mujeres que también vivieron la misma situación que Ana. Entonces, hoy ganamos. Hoy ganamos, pero no es la batalla final. Así es, no es la batalla final. Seguimos en pie de lucha, con puño alto, para levantar la voz por las que no lo pueden hacer por ellas mismas. ¿Qué tantas?